Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno gente, el día de hoy tenemos una presentación de una nueva marca acá en el canal. Bienvenido, T-Dagger, al canal. Sí, me han dicho 500 millones de veces que quieren que revise los productos de T-Dagger. Por favor, Yuli, son demasiado baratos. No podemos entender por qué tienen los precios que tienen. Necesitamos que mire que son. Me puse en contacto con T-Dagger, dije, T-Dagger, escuchame una cosita. La gente está necesitando ya mismo que yo pruebe la marca. Así que, ¿te copás? Y T-Dagger me dijo, ¿sabés qué? Me encanta la idea, te mando cosas. Y no solamente me mandaron el Bora y el Arena, que son los que más me piden. Sino que me mandaron de todo. Me mandaron un setup completo de T-Dagger. Así que, no solamente vamos a hacer este video, sino después vamos a hacer un video que tengo pensado, muy copado. Que también me gustaría hacerlo con Redragon, me gustaría hacerlo con BSG. Me gustaría hacerlo con todas estas marcas de gama de entrada media que tenemos acá en el país. Bueno, y en Latinoamérica. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a mostrar todas las cosas que me mandó la gente de T-Dagger. Banca, banca, banca. Antes de que sigamos, ya te veo ahí con todo el Windows desactivado. Te estoy viendo esa marca de agua horrible que tenés en la pantalla. Déjame decirte que tengo la solución perfecta para vos. Eso sonó demasiado publicidad de Carrefour. Bueno, el sponsor del día de hoy claramente es nada más y nada menos que Kiss Off. ¿Se acuerdan de Kiss Off? Sí, yo ya se los he comentado un montón de veces. Básicamente es una página donde podés comprar licencias de Windows totalmente legales y a muy buen precio. Súper fácil de conseguir. Las podés pagar incluso con PayPal. Después de pagarlas, un ratito después te llegan a tu mail y vas y activás ese Windows y sacás esa marca de agua horrible que cada vez que querés grabar la pantalla está toda esa marca fea rancia ahí. En Kiss Off vas a encontrar servicio al cliente 24-7 todo el año y encima si tenés algún problema igual tienen reembolsos disponibles. Así que es muy buena opción. Obviamente tenemos descuentos para ustedes, mi comunidad. Así que ponele que te querés comprar alguna key de Windows. Utilizas el código GC50 para un 50% off. Y si querés comprarte alguna key de Office. Porque sí, ya veo que estás haciendo los trabajos en el blog de notas y no da. Tenés 60% de descuento con el código GC60. Y si no, acá abajo te voy a dejar otros links en los cuales también tenés descuentos. Estos ya son más específicos. Así que bueno, no te olvides que te dejo todos los links acá abajo en la descripción. Muchas gracias Kiss Off por haber patrocinado este video. Sigamos con el nuestro. Muy bien, acabo de poner todas las cosas arriba de la mesa y me di cuenta que son más cosas de las que tenía planeadas. Así que bueno, vamos a arrancar. Entonces, por acá, miren. Tenemos el 60% de T-Dagger, que ustedes me lo han pedido un montón. Es el T-Dagger Arena. Bueno, acá abajo dice 61%. ¿Qué será ese 1% de más? No lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, como este es un super unboxing, ustedes saben que en los super unboxing nosotros abrimos todo. Y ustedes me dicen acá abajo en los comentarios qué les gustaría que haga la review. Así que bueno, vamos a arrancar por el Arena. Abriendo entonces es el T-Dagger Arena, que es el 60% de la marca. Obviamente ustedes me lo han pedido muchísimo. Así que bueno, estoy muy contenta de poder traerlo por fin. Lo tenemos en brown, ¿sí? Así que vamos a pasar a ver por el lado de atrás. Y simplemente lo abrimos. A ver, a ver. Bueno, por acá tenemos entonces nuestro teclado. Y acá abajo, como siempre, nos vienen los accesorios. Que tenemos las herramientas para retirar keycaps y switches. O sea que es un teclado hot swap. Obviamente por acá nos vienen algunos switches. Que bueno, ahora no los voy a abrir, pero son los brown. Acá adentro. Y por acá nos viene este cable. Mira, no soy muy fan de los cables así, duros, de goma. Pero algo bueno que quiero recalcar es que viene en L, ¿sí? Y con estos teclados así chiquititos, ahora vamos a ver en dónde tiene la entrada para cargar. Pero con estos teclados así chiquititos, la verdad que cuando es en L es mucho más cómodo que cuando sale para arriba y nos ocupa todo el lugar. Así que bueno, papelito. Y vamos a pasar a abrir el teclado. Bueno, arranco por decirles que el teclado no pesa nada, nada, ¿eh? Pero nada de nada, ¿eh? Si lo podemos, si lo vemos así, bueno, ¿con qué lo podemos comparar más o menos en esta gama con alguno de Redragon, ¿no? El Dragonborn o el Draconic. Pero la verdad que este pesa muchísimo menos. Pero muchísimo menos, considerablemente menos. Así que ya vamos a ver por qué es eso. Tal vez podríamos abrirlo y chequearlo por dentro. ¿Qué cosas quiero decir de entrada? De entrada que me sorprende el estabilizador de la barra espaciadora. La verdad se siente muy bien el estabilizador de la barra espaciadora. Se los quiero aclarar. Los estabilizadores están súper bien, gente. Me sorprende muchísimo esto, ¿eh? Miren. O sea, en esta gama de teclados, sobre todo por este precio, los estabilizadores suelen ser malísimos. O sea, tremendamente malos, gente. De hecho, tan malos que muchas veces es recomendable cambiarlos, lubricarlos, hacerle de todo. Y la verdad que este estoy sorprendida con el estabilizador de la barra espaciadora que suele ser de lo peor. Pero bien. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Nada. Gomitas en la parte de atrás. Como siempre. La entrada para cargar de este lado, ¿sí? Entonces, como les decía, quería ver de dónde venía. Y viene en el costado. Y lo que podemos hacer es conectarlo de este costado. Y nos queda algo así. La verdad, me gusta la disposición de dónde se carga, ¿sí? Muy bien por ahí. Y no mucho más que eso, gente. O sea, parece ser que no es inalámbrico. No tiene la opción de ser inalámbrico. Eso tenemos que saberlo. O sea, no es que podemos utilizar el cable o no utilizarlo. No, no. Hay que utilizarlo sí o sí. Lo que podemos hacer es cambiar el cable en el caso de que no nos guste, como a mí. Es alámbrico, ¿sí? No lo podemos usar de manera inalámbrica, ¿sí? Así que, bueno. Eso es un dato bastante importante al momento de comprarlo. Porque yo pensé que era inalámbrico, por eso lo estaba comparando con el Draconic. Pero no, no es inalámbrico. Bastante bien, ¿eh? Les digo, me gustaría... Quiero probarlo, quiero probarlo porque le tengo fe. Vamos a ver qué onda con el RGB. Lo voy a aprender un segundito. Así vemos ese tema. Tendría que ver si se puede cambiar. Me parece que no. Me parece que tiene solamente tiras de colores. Y no es que van intercambiando, van cambiando. Obviamente, yo asumo que tiene que ver con el precio de esto, que es bastante, bastante económico. Así que me imagino que no debe tener demasiadas más cosas que eso. Pero bueno, nada. Teclado súper económico, súper básico. Solamente tiene tiras de LED de colores. No es RGB, no es que cada LED cambia de color. No es inalámbrico, es alámbrico. Y están bastante bien los estabilizadores de este teclado en particular. Si quieren que le hagamos full review, obviamente me lo dejan acá en los comentarios. Vamos a pasar a lo que sigue. Muy bien, gente. Segunda cosa que tenemos por acá es un mouse. Sí, esta caja llegó un poquito cagada a trompadas. Pero bueno, gente, no pasa nada. O sea, mientras que lo de adentro esté bien, todo joya. El nombre impronunciable de este mouse, que ustedes lo van a leer por ahí. Y yo voy a tratar de decirlo ahora mismo. Lieutenant. Lieutenant. Tidager, ¿por qué el Lieutenant se llama Lieutenant? Este mouse lo vamos a estar abriendo ahora. Muy bien, gente. Entonces, Tidager y el nombre raro. Lieutenant. Bueno, gente de Tidager, por favor. Un poquito más fácil el nombre de la próxima. Bueno, igual creo que es el único que tiene un nombre así tan como raro. Nosotros están bastante tranqui en nombres. Bueno, este llegó un poquito roto. Pero no importa. Vamos a ver si por dentro está bien. Espero que sí. Y por acá nos viene nuestro mouse. No es inalámbrico. Sí, eso lo tenemos que aclarar. Bueno, es un mouse bastante típico, digamos, de gama entrada. Ya la forma se ve como bastante típico de gama entrada. Este sí viene enchapado en oro, el final. Y el cable es como malladito. Sí, así que eso está bueno. A ver, la sensación de los botones es bastante regular, común y corriente. No les diría que es un mouse de gran, gran calidad. Obviamente es de gama entrada, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta cuánto estamos pagando por el producto, obviamente, para poder juzgarlo. Lo que sí me gusta es que acá en el borde tiene como una especie de grip, ¿sí? Que la verdad que sí le da un grip posta a los dedos, a la mano. Así que eso está muy copado. Lo quiero prender un poquito, conectarlo como para que podamos ver por lo menos el RGB. Así que banquen. Bueno, este vendría a ser el RGB, como pueden ver acá. Nada, típico RGB multicolor. Supongo que también se puede poner color simple y toda esa bola. Pero bien, ¿eh? Gama entrada, ¿eh? Tampoco vamos a decir que es el mejor mouse del universo porque estaría mintiendo. Es un mouse de gama entrada. Obviamente me gustaría probarlo bien, bien, bien en algunos juegos y en edición. Que la verdad que se requiere bastante precisión. Y bueno, ya les estaré comentando. Pero como para tenerlo ahí en un combito bien económico de gama entrada, no está nada mal, les digo. He visto peores. Así que bueno, pasemos a lo que sigue. Muy bien. Y ojo, ojo con poner el mouse sobre el escritorio sin un mousepad. Así que obviamente me mandaron un mousepad también. El lava L. L asumo por large. Será de large. Vamos a estar viendo qué tal, por lo menos el diseño y esas cosas. Porque después voy a tener que probarlo con el mouse para ver qué tal funciona. Pero bueno, acá tenemos una pequeña preview y se siente bastante bien. Muy bien. Y como T-Dagger sabe que muchos de ustedes hay juegos que no juegan con teclado y con mouse. También me mandó un gamepad para que podamos probar. Un joystick. Tenemos por acá el Aries, ¿sí? De T-Dagger. Y la verdad tengo muchas ganas de probarlo porque ya probé uno de Red Dragon. Ya probé uno de BSG. Y ahora tengo que probar el de T-Dagger. Hasta ahora mi preferido es el de BSG. Ustedes lo saben. De hecho lo uso yo en mis juegos. Pero bueno, vamos a ver qué onda con este. A ver si se lleva el podio o no se lo lleva todavía. Muy bien, gente. T-Dagger Aries. Un gamepad que obviamente va a funcionar en PC, en PlayStation 3. No PlayStation 4, no PlayStation 5. Ok. PC. PC 3. Tiene cable. Sí. Así que lo vamos a pasar a abrir. Este estaba un poquito abierto porque antes hice la misma apertura. Pero no se grabó bien. Así que bueno. Toca volver a hacerlo. Por acá tenemos entonces nuestro manualcito. Por último, nuestro joystick. O mando. O como ustedes le quieran decir. Para que lo pueden ver. A ver, a ver. Muy bien. Como dijimos recién, cable. Bastante largo, tengo que decir. De goma. ¿Sí? No está enchapado en oro el final. Y por acá. A ver si esto se puede sacar para cambiar. No. Ni siquiera se puede sacar. Ok. No se puede sacar esto. Bastante claro. Y la verdad se siente bastante sólido. No soy muy fan de los que son cableados. Aunque el mío es inalámbrico y lo uso cableado por las dos. Bastante bien, ¿eh? Les digo. Bastante sólido. Obviamente tendría que probarlo en un juego. O en varios juegos. Pero posta que se siente bastante sólido. No es que los botones se sientan como... No sé. Como que se fueran a mover o a salir. Ni nada por el estilo. O a falsear rápido, por lo menos. Los gatillos. Bastante, bastante bien. ¡Ew! O sea, de hecho, les juro que esperaba bastante menos, ¿eh? No sé si los colores son mis favoritos, obviamente. Pero entiendo que es el verde este, como de medio de T-Dagger. Verde con negro. Pero bueno, nada. Vamos a estar probándolo entonces. Un par de semanas. Y les voy a traer la review. No sé si les interesa. Pónganmelo acá abajo en los comentarios. Y bueno. Por último, tenemos el T-Dagger Bora. ¿Sí? Que también es un teclado que ustedes me han pedido mucho. Y no solo me lo mandaron en blanco, sino que también me lo mandaron en negro, gente. Así que acá nos van a dar la posibilidad de probar qué tal los colores. O sea, los dos colores que hay, blanco y negro. Y vamos a poder ver las diferencias para que ustedes puedan elegir no solo el teclado que más les convenga, sino también el color que más les guste. Muy bien. Por último, tenemos el T-Dagger Bora. ¿Sí? Como pueden ver acá, Bora. Este también me parece que es alámbrico. Me parece que no tiene ninguno en alámbrico. Eso es medio como que un bajón. Pero bueno. O sea, son todos alámbricos. La verdad que son todos súper, súper económicos. Si quisiéramos, me parece, algún en alámbrico. Obviamente el precio se vería incrementado. Pero bueno, gente. Es lo que se ofrece. Si uno quiere, lo compra. Si uno quiere, no lo compra. O sea, eso está en cada uno. Yo solamente soy su fiel servidor que vengo a mostrarles. Bueno, tenemos acá un par de switches de repuestos. Sí, del red, obviamente. Por acá tenemos el cablecito, exactamente igual al otro. Solamente que este tiene el final derechito. No es como a 90 grados. Y no está enchapado en oro. El otro tampoco está enchapado en oro. Acá, obviamente, las cositas de extracción. Y por acá, nuestro teclado. Este teclado. Esta barra espaciadora también está bastante bien, gente. Bastante, bastante bien. Me sorprende mucho los estabilizadores de la marca. La verdad que sí. Estoy sorprendida por el precio que tienen. Obviamente no son los mejores estabilizadores del mundo. Pero estoy sorprendida por el precio que tienen. Sinceramente, sí, ¿eh? Bastante cómodo el teclado se siente. Lo que sí sigo diciendo, ¿eh? No pesan nada estos teclados. No pesan nada. O sea, sinceramente, cero. Bastante firmes en construcción. Tampoco les haría demasiado así. Obviamente, estamos hablando de un teclado bastante económico. Acá hay algo que ya no me gustó. Y es que lo mismo que les estaba diciendo antes. Tiene la entrada acá en el medio. La entrada para cargar acá en el medio. Lo bueno es que tiene USB-C. Pero tiene la entrada en el medio. Y miren cómo queda. ¿Ven? Esto a mí así no me gusta mucho. A mí me gustaría que lo tenga acá en el costadito. O bien que fuera acá arriba. En algunos de los costados. Pero que traiga el cable a 90 grados. Eso estaría genial. Pero bueno, nada. Acá está. Si quieren que le hagamos review, me avisan. Vamos a abrir el blanco. Así vemos la diferencia de colores. Bueno, les digo. En blanco me parece que me gusta bastante más. Un TKL. Típico. Saben que este estabilizador está un poco peor que el negro. Sinceramente me parece que el del teclado negro. El estabilizador está bastante mejor. Sí, sí, sí. Definitivamente. No sé por qué. Ya lo veré cuando lo abra. No tengo idea por qué. Pero sí. Este también trae switches red. Obviamente los podemos cambiar. Eso no hay drama. Después, obviamente, voy a investigar qué tipo de switches trae. Qué marca de switches trae. Pero debe ser una marca que luego le cambiaron el nombre. Al igual que hace Redragon, por ejemplo. Que son Outemu. Pero les cambia el nombre a Redragon. Eso. Es muy normal, de hecho. Y bueno. Si quieren entonces la review. Me lo pongan acá abajo en los comentarios. Acá pueden ver entonces los dos colores. Para que la comparativa. Pero a mí me gusta mucho más el blanco. Me gusta mucho más el negro. En este caso. Porque tiene mejores estabilizadores. Pero el blanco realmente me parece muy lindo. Así que bueno, gente. Escriban en los comentarios. De qué quieren ver la review primero. Así que bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Les haya divertido tanto como a mí. No se olviden de decirme acá abajo. Cuáles son las cosas que ustedes quieren. Que yo empiece a hacer la review. Obviamente todo esto va a tener review. Y después vamos a hacer un video. Muy interesante. Que ya se los voy a contar. Pero bueno. Me gustaría que me dejen acá abajo. En los comentarios. Cuál quieren que arranque primero. Así que bueno, gente. Muchísimas gracias Tidaber por sumarte al canal. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver el video. Y nos vemos en el próximo.